Estamos viviendo unos momentos donde vamos a tener una gran oportunidad para pasar tiempo con nuestras familias, pero también donde vamos a depender de las comunicaciones y del Internet para poder comunicarnos con otras personas, para poder hablar con nuestros seres queridos que no están con nosotros en nuestra casa, o para poder hacer las tareas de nuestro trabajo de una manera remota, para poder aprender para los niños con sus profesores, y para muchas otras oportunidades que plantea el Internet que tal vez en otros momentos no teníamos el tiempo para hacer. Pero al mismo tiempo, eso va a requerir un uso responsable del Internet y de las comunicaciones. Hago esta invitación. Claro, cada vez que nos sentemos con nuestro teléfono, con nuestro computador, o a ver videos sobre demanda, por favor pensemos, asegurémonos que estamos usando Internet cuando la necesitamos, asegurémonos que hagamos todo lo que podemos hacer fuera de línea y después lo compartimos en línea. Asegurémonos que cuando no necesitamos video y que voz es suficiente, pues usemos voz. Es una gran oportunidad para realmente sacarle el jugo a todo el potencial que tienen las herramientas de comunicaciones que hoy existen y que están muy cerca de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!